¿Cómo entraron? Ahora recuerdo que estoy atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Yo me maté. Mi vida. No pude soportar más el dolor de perder. ¿Quién fue? Fuiste tú. Tú no hiciste. No me miras para contarlo. ¿Cómo vas a entrar aquí? Hay el tiempo. ¿Qué hacen aquí? Nadie ha entrado aquí en más de 100 años. Tienen que salir ahora mismo. Háganlo antes de que vuelvan. Yo estoy atrapada. Él me amaba, pero enloqueció y condenó su alma, tratando de revivir. Mató a muchas más. Están aquí, buscando vengan. Salgan antes de que sea demasiado raro. Me descubren una fuente que es un pasadizo. Hacia todo el sol.